Y vos me mirás así y no me decís nada, ¿cómo te curás? ¿Cómo? No quiero hacerte mal, no quiero que me hagas mal Por eso te digo, nena, mírame No sé por qué soy así, no sé por qué sos así Por eso te pido, flaca, cúrame Qué loco, qué locos que podemos estar Un poco de antojo resultaría fatal ¡Suscríbete al canal! Qué loco, qué locos que podemos estar Un poco de antojo resultaría fatal No quiero hacerte mal, no quiero que me hagas mal Por eso te pido, nena, mírame Flaca, cúrame 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 Cúrame